Música Seguimos disfrutando lo mejor del deporte motores, seguimos en alto octanaje hoy desde el Carmencita Hernández de Maracay con la tercera valla del campeonato Rotax Max Música Música La rota trabaja con un puntaje bien difícil de decir hasta la última valla quién va a ser campeón a menos que gane todas las válidas pero eso es, aquí está tan competido que casi nunca repite el campeón casi nunca repite el piloto siempre están el primero, la segunda válida es el segundo, el segundo es el tercero no son un puntaje como los tradicionales 12, 10, 9, 8 sino que son puntajes que nos llevan a que ellos compitan hasta el final y nosotros no sabemos nunca hasta el final de la categoría eso lo implantamos el año pasado Música Música Bueno, gracias a Dios todo bien, vamos a intentar preparar el carro lo mejor posible para las condiciones de pistolita que se encuentran mojadas y bueno, vamos a ver que sale el resto del día si cambiamos a seco o continuamos mojados y ahí vemos como resolvemos en cuestiones de minutos aquí voy más o menos como se diga pero es mi segundo año como piloto todavía soy novato y todavía lo que falta es mejorar y seguir adelante bueno, hay que tener una muy buena estrategia para lograr buenas posiciones y ver qué se puede hacer en todo el día de hoy Música es muy mantenida y muy competitiva y aquí se respira unos aires de amistad, de compañerismo es muy buena y la recomiendo para todas esas personas que les gusta la velocidad que vengan a hacerla a los circuitos tanto de automovilismo como de kartismo como les dije yo tengo 41 años en esta especialidad y tengo el récord Guinness mundial que lo tengo para Venezuela en karting con más años consecutivos en el karting más edad en el mundo primero un saludo a todos los amigos de Alto Octanaje como siempre gracias por la oportunidad de cubrir estos eventos estamos en las rotas marciales de Venezuela valía 3 y 4 récord de pilotos bueno, las condiciones de la pista están bien complicadas porque estuvo lloviendo toda la noche hay poco grip ha estado lloviendo en la mañana y ya es campón entonces tenemos unas condiciones bien extrañas porque se resbala el carro pero no es suficientemente mojado como poner cauchos de lluvia bueno y a setear el carro de manera tal de que puedas obtener algo de grip con unas condiciones de esta categoría categoría senior y master vehículos 125 automáticos a bordo de Ricardo Cenicero bueno, la mayor cantidad de pilotos en pista 24 kartings se da el banderazo verde amigos para esta primera manga de la tercera fecha de la temporada 2011 Camilo Schmidt ahí manejando muy bien el derrape al igual que Nicolás Armien muy delicada la pista aunque ya vean que se ha secado un poquito con respecto a la mañana los tres del podión de la categoría senior Camilo Schmidt, Nicolás Armien y Rafael Blanco en la categoría master Joseph Antavi, Luis Eterife y Víctor Guevara la segunda manga de la Rotax Max senior y master corrida en la tarde del sábado 24 pilotos en pista ya bastante seco el asfalto comenzaba la lucha por la categoría senior entre Camilo Schmidt, Nicolás Armien y Mario Yema y el piloto Enrico Friso por su lado en la categoría master Luis Eterife, Víctor Guevara y Joseph Antavi los tres luchándose por una plaza en el podio bueno amigos, la pista mojada la pole fue para Nicolás Armien en 52-9 con pista seca y ahora están girando en 1-1 o 1-2 prácticamente 8 segundos más lento que el tiempo de pista seca ahí vemos en este momento el 47 Camilo Schmidt dominando la categoría senior por su lado el 99 de Luis Eterife llevándose la victoria en la categoría master nuevamente Camilo Schmidt en lo más alto del podio Nicolás Armien segundo y Enrico Friso en la categoría master ahora es Luis Eterife el que se lleva la victoria Víctor Guevara segundo y Joseph Antavi en el tercer lugar el campeonato de la senior de 107 puntos para el merideño Camilo Schmidt y luego Nicolás Armien con 94 y 78 para Aris El Faría en la master Luis Eterife está liderando con 100 puntos 16 por delante de Bueno, muy contento de haber obtenido este primer lugar estamos, es la primera vez que corro el campeonato rota el Smash Challenge todos hicimos el esfuerzo y la carrera todo salió perfecto el chasis, el motor, todo bueno, no puedo decir nada Bueno, la carrera fue bien complicada una carrera con condiciones bien extremas muchísima lluvia en la primera manga tiempo muy lento pista muy resbalosa muy poco grip sin embargo, bueno logramos hacer buenas posiciones un gran saludo a dos grandes amigos Roy Mendoza de Valvoline de Venezuela por el apoyo incondicional que le da a mis hijos a Santiago y a Sergio un gran apoyo un gran nacimiento también al Ministerio Popular para el Deporte que nos está dando pues todos sus avales para ir a correr al extranjero cosa que nos ha permitido tener más experiencia sobre todo a los niños www.altoctanajetv.com para que disfrutes cada una de nuestras ediciones también síguenos allá en el Twitter para que tengas toda la información del Deporte Motor arroba altoctanaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!